El Intendente nos pidió que nos encargáramos de coordinar este gran grupo de técnicos y poder llevar a la realidad una idea que es muy buena y que, bueno, es nuestro trabajo justamente hacer que esto en un plazo razonable esté en funcionamiento. Entonces, bueno, nos pusimos como objetivo, primero que nada, se contrató al ingeniero Alejandro Oleaga, a la consultora Ingesur y se estuvo trabajando todo el año pasado viendo las posibilidades reales de poder obtener agua del acuífero guaraní y a qué temperatura se la podía sacar. Después se estudió la manera de distribuirla, la cantidad de piscinas, de dimensionar el parque, ver qué cantidad de gente se podía estar viniendo, qué potencialidad había con eso. Se hizo un estudio de mercado al respecto y, bueno, entonces a partir de eso se diseñó la cantidad de piscinas, el espacio y se eligió el lugar sabiendo entre todos que el Parque Oribe es un lugar de 600 hectáreas, propiedad de la Intendencia de Tacuarembó, un lugar privilegiado que tenemos, que los visionarios que lo compraron hace muchos años, bueno, se fue forestando, se fue acomodando, se hizo la represa. Entonces, bueno, hoy en día tenemos ese hermoso parque que además tiene dos accesos, un acceso a la ruta 5 directa y el acceso que va por la avenida Ector Gutiérrez Ruiz. En función de todo esto se juntó un equipo que incluye el relevamiento topográfico, la parte, bueno, después de los economistas que hicieron el estudio de mercado, los arquitectos que están haciendo el proyecto, que hay tres grupos de arquitectos, y después la parte de ingeniería, donde hay ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería hidráulica y, bueno, todo el estudio de los efluentes y la manera de generar energía para poder mantener todo esto. Con esas hipótesis se formó este equipo, se terminó el anteproyecto ejecutivo allá por el año pasado, por el mes de septiembre, y ahí se completó el grupo para hacer el proyecto ejecutivo y, bueno, se está trabajando desde ese momento. Se han hecho varias entregas, se hizo una presentación en el Ministerio de Turismo con el Ministro, se trabaja también en forma transversal dentro de la Intendencia con las direcciones de obra, de proyectos, de turismo, de medio ambiente, de hacienda y la oficina legal, también, por supuesto, la planificación urbana. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, se genera un proyecto que incluye el estudio de todas estas cosas y se llega a esto que hoy ustedes vieron, que tiene varias partes. Por supuesto que tiene también un acceso inicial, que va a estar la boletería, donde se va a pagar la entrada, en forma remota seguramente, y se va a acceder en ese lugar que está muy cerca del camino. Todo esto se va a desarrollar para ubicarlos dentro del Parque Oribe, en la zona que actualmente se ubica la pista de motos. En ese acceso se va a colocar un tejido perimetral para contener todo lo que son el ingreso vehicular. Ahí después se va a transitar, y ustedes vieron cómo va a ser el acceso por medio de la vegetación y el monte existente, respetando todos los árboles que hay, tratando de no sacar ninguno. También se va a reforzar toda la parte paisajística, que estamos trabajando en eso. Y a partir de ahí, uno va a entrar por esa boletería y va a llegar al estacionamiento vehicular. Ahí se van a dejar los autos y la gente va a poder ingresar al Parque Termal y Porá, por este edificio de bienvenida, ya con una pulsera seguramente, y se va a clasificar. Luego viene todo lo que es la etapa de la plaza central, en donde uno puede optar para ver hacia dónde va a ir y podrá ingresar en lo que es la piscina climatizada. Después se podrá seguir y vamos a tener lugares para comer, además de una plaza de comidas, vamos a tener lugares con sombra para estar, porque acá suponemos que la gente va a pasar todo el día. Entonces hay una serie de piscinas exteriores, climatizadas, de borde infinito, de diferente tipo, con diferentes temperaturas. También vamos a tener un parque de juegos infantiles acuático y toboganes bastante modernos y diferentes a lo que hay en el país. Todo esto complementado, por supuesto, con una plaza de comidas que dé los servicios necesarios y también teniendo en cuenta el aspecto que en el verano se pueda disfrutar de playas en lo que es el lago que estamos al lado. Me gustaría que el arquitecto Francisco le dé algunos detalles de la parte de arquitectura y bueno, quiero agradecer a todo el equipo que ha trabajado tanto dentro de la Intendencia como todos los técnicos contratados. Hace mucho que estamos trabajando, nos queda mucho trabajo por delante, pero es de resaltar que se contrataron muchos técnicos de Tacuarambó, algunos técnicos de Montevideo en las especialidades que no encontrábamos acá, que todos han colaborado, han trabajado en forma muy profesional y entiendo muy buena.